¿Qué pasaría si en secreto Estados Unidos empiece a trabajar algún tipo de política nuclear centrada para atacar a China? Más preocupante aún, que se prepare para algún tipo de ataque coordinado por parte de China, Rusia y Corea del Norte. Sí, esto acaba de pasar, y esta información llega a través de The New York Times. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué se habla de una estrategia en secreto por parte de Joe Biden? ¡Vamos a comentarlo! El presidente estadounidense Joe Biden habría aprobado en marzo un plan estratégico nuclear altamente clasificado y que, por primera vez, reorienta la estrategia disuasoria de Estados Unidos para centrarse en la rápida expansión del arsenal nuclear de China. Esto ha sido informado el día de hoy por el diario The New York Times. Esa hoja de ruta también busca, por primera vez, preparar a Estados Unidos para posibles desafíos nucleares coordinados por parte de China, Rusia y Corea del Norte, según el periódico. El documento en cuestión se actualiza aproximadamente cada cuatro años y está tan altamente clasificado que no hay copias electrónicas, solo una pequeña cantidad de ejemplares impresos distribuidos a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y comandantes del Pentágono. The New York Times apuntó que se espera que se informe básicamente al Congreso antes de que Biden abandone el poder tras las elecciones del 5 de noviembre. Es decir, que un poco antes que se vaya, se le va a decir al Congreso que Estados Unidos se está armando hasta los dientes para un eventual conflicto armado nuclear con China. El documento examina en detalle si el país está preparado para afrontar crisis nucleares o una combinación de armas nucleares y no nucleares. Sí, de hecho el diario recordó que en el pasado la posibilidad de que los adversarios estadounidenses pudieran coordinar amenazas nucleares para superar el arsenal nuclear estadounidense parecían remotos. Pero explicó que la emergente asociación entre Rusia y China y las armas convencionales que Corea del Norte e Irán están proporcionando a Rusia para la guerra en Ucrania han cambiado completamente el escenario y de hecho el pensamiento de Washington. Esto a pesar de que algunos países como por ejemplo Corea del Norte e Irán dicen que ellos no le han dado nada a Rusia y de hecho el propio Kremlin también lo comenta. El cambio también se atribuye a las ambiciones nucleares de China. La expansión nuclear avanza a un ritmo más rápido de lo que los funcionarios de inteligencia estadounidenses anticiparon hace dos años, esto impulsada por la determinación del mandatario Xi Jinping de alcanzar o superar el tamaño de los arsenales de Washington y también del propio Moscú. En octubre del año pasado el Pentágono señaló que China contaba en mayo del 2023 con 500 ojivas nucleares, una cifra que iba camino de superar anteriores previsiones y que para el 2030 podrían llegar tranquilamente a las mil. El informe anual sobre el poder militar chino que publica el Departamento de Defensa por exigencias del propio Congreso calculaba que ese arsenal continuará aumentando incluso hasta el 2035. Esto en línea con el objetivo de garantizar que la modernización de su ejército esté básicamente completa para entonces. El New York Times ha apuntado entonces que a Washington también le preocupa la paralización de las conversaciones con China sobre la mejora de la seguridad nuclear. Hubo un intercambio al respecto entre ambos países el año pasado, el pasado otoño también, pero desde Beijing se han insinuado, según su información, que no hay interés en darles continuación. Y sí, básicamente Estados Unidos, así como aparentemente China, se preparan para lo peor. Hablando del complicado escenario que se está viviendo en Estados Unidos y las políticas tomando en cuenta lo que está sucediendo en la coyuntura actual, una de las principales situaciones que se le están saliendo de las manos a Estados Unidos es el tema de Israel. Pero lo que llama la atención es cómo se supone se están haciendo esfuerzos por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para que se llegue a algún tipo de acuerdo, para que se llegue a una tregua entre Israel y Hamas. Sin embargo, las palabras de Benjamín Netanyahu no acompañan a este deseo. ¿Qué sucede? Precisamente el primer ministro israelí ha asegurado el día de hoy en una reunión con familiares de secuestrados, de grupos de ultraderecha, que si hay un acuerdo de tregua con Gaza, esto va a ser temporal, y que Israel no va a abandonar, como demanda Hamas, el control militar de los corredores, sobre todo del corredor Filadelfia, la divisoria con Egipto, incluso si le cuesta la liberación de los propios rehenes. De nuevo, esto se lo ha dicho a los propios familiares de los secuestrados. Sí, un escenario que demuestra que esta tregua en realidad no va a servir de mucho. El primer ministro entonces habló de un alto al fuego temporal con el fin de repatriar a los rehenes que todos queremos, pero no habló de la retirada o reducción de fuerzas de la franja de Gaza. Netanyahu se reunió con representantes de estos grupos minoritarios compuestos por familias ultranacionalistas de secuestrados y soldados muertos en Gaza, que abogan por la presión militar antes que un acuerdo negociado, frente al foro de familias de rehenes que aglutina a la mayoría de los seres queridos de los 105 cautivos que permanecen en el enclave. Para el mandatario israelí, si bien liberar al número máximo de rehenes es un objetivo de la guerra, el principal sigue siendo la eliminación total de Hamas y lograr la victoria, por lo que Israel no puede entregar ninguno de sus activos estratégicos de seguridad, en una alusión al control militar que ahora tienen el cruce de Rafa, el corredor de Filadelfia y el de Nezarim. Israel quiere mantener el control de estos corredores. De hecho, es importante entender que la frontera entre la franja y Egipto también tiene un problema. De hecho, Israel está calculando crear muros enormes para evitar, por ejemplo, algún tipo de huida hacia Egipto. Sí, un escenario preocupante en el cual nuevamente se sigue encerrando a los palestinos. El corredor Nezarim, por ejemplo, es una nueva ruta militar creada por Israel durante la guerra que parte la franja en dos mitades por el centro. Y este corredor aparentemente no se va a ir. Según el comunicado de esta organización minoritaria de familias que hemos comentado, Netanyahu también les dijo que si se llevase a algún tipo de acuerdo, no duraría más de 42 días, tras lo que se van a reanudar los combates hasta la eliminación total de Hamas, incluso mientras se negocian los próximos pasos. Además, ha reiterado que Israel no se va a retirar bajo ninguna circunstancia de los corredores, como indica el comunicado gubernamental, sin importar la presión interna o externa que reciba. Es decir, sin interesar ni siquiera si Estados Unidos los sigue presionando. Gracias. 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 Gracias.